que tal compañeros y compañeras bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi gente por acá andamos nuevamente en el protón simulator en esta ocasión venimos verdad con una nueva configuración gráfica verdad para aumentar los fps y que el juego se vea también de una manera espectacular y que no se vea nada mal aquí a muchos les va a aumentar en fps verdad algunos se les va a ver mejor algunos les va a mejorar poco pero depende del dispositivo que estén usando para jugar el juego porque tampoco podemos pedir mucho si tenemos un dispositivo que en gama baja o de 3 de ram verdad por ahí que son gama baja y no le podemos exigir más de lo que ellos pueden dar entonces por ahora les mostraré las configuraciones que estoy usando verdad para que ustedes también las copien igualmente y verán que les va a ir mucho mejor el juego más fluido que así que vamos directamente al grano ok lo vamos a que a menú y les estaré mostrando las configuraciones que uso verdad para todos ustedes para que no puedan copiar lo primero que tienen que hacer es irse a extra verdad y darle aquí en desbloquear configuraciones ocultas no recomendado ok luego si se vienen aquí a la primera opción de aquí arriba y activan todo esto así como lo tengo yo verdad luego se vienen aquí a gráficos y activan así todo como está como están viendo aquí verdad aquí completo con bs y ahí distancia visible 443 metros verdad restricción para vehículos también optimizaciones distantes luces también lo pueden activar todo esto que están viendo aquí así tal cual como lo tengo yo y la resolución al 100% límite de fps es ya saben así como está aquí ok toda esta configuración la voy a poner aquí de espacio para que ustedes la copia tal cual como está aquí y verdad como están viendo y en esta parte está lo más importante efectos de procesamiento perdón todo enredado alto pero aquí donde dice efectos efectos de post procesamiento aquí lo dejan en la opción de lk no lo vayan a poner en unidad porque el juego a veces el sonido del motor desaparece entonces aquí está el error que tiene mucho verdad muchas personas hay un compañero me dijo pero cuando copio pero cuando hago la copia de la configuración que estaba mostrando en el vídeo anterior que tenemos ahí aquí entonces me dice el sonido del motor desaparece entonces no recomiendo en unidad sino que aquí en el legal ok y también este parte del aumento de los fps entonces así lo tienen que dar aquí en la opción de enmedio verdad y de ahí la demás configuraciones que les mostraré aquí en luces de tiempo real no lo uso porque no juego de noche ok la simulación verdad que tienen que poner todo esto tal como está así como lo están viendo el espejo del medio desactivado porque si no lo usan verdad para entonces así que ahora mismo les voy a mostrar verdad que no es mentira lo que les estoy diciendo los fps aumentan considerablemente y el juego se ve muy bien entonces vamos a darle por aquí vamos a escoger un mapa ok por aquí estamos y 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 les voy a mostrar el motor aquí de este autobús ahí está verdad pueden ver miren los fps llegan hasta 39 y y se pueden bajar hasta 39 ese no es problema porque el juego también todavía va a fluidos 39 verdad mejor es jugarlo a 20 o a 10 que sería fatal entonces no aquí va bien y en algunos mapas que no son muy exigentes lo corre directamente a 60 y no se baja pero como les digo depende de sus dispositivos algunos les va a ayudar mucho verdad que va a aumentar en fps bastante considerablemente y de eso se trata el video de hoy ya que el video anterior que tengo aquí en el canal veo que le dieron mucho apoyo y les gustó mucho entonces por eso hacemos este siguiente video verdad en esta nueva versión del juego para que ustedes puedan utilizar esta configuración y probar de que los fps tienen que aumentar un poco más y ir más fluido el juego y verse muy bien verdad como están observando porque lo estamos probando porque lo estamos probando en el momento verdad que no estamos mintiendo lo estamos probando con hechos verdad no estamos hablando y luego metiendo mentiras que no funciona como están viendo ahí le ponemos los fps en conteo para que ustedes lo puedan ver verdad bueno amigos entonces como este video nada más se trata de eso de traerles la configuración verdad para todos ustedes entonces hasta aquí vamos a dejar este video de hoy verdad ya que esto no se trata de un gameplay ni nada por el estilo eso ya tendrá lugar en otra ocasión entonces amigos así que ya saben los aprecio mucho y gracias por todo el apoyo que le dan aquí al canal a las personas que apoyan este canal de verdad verdad entonces ya saben amigos nos vemos en un próximo video un próximo video